Yo tengo que felicitar, como os decía antes, a la patronal y a los sindicatos, porque se han implicado muy activamente en la revisión, perdón, en suavizar el revisionismo que ha querido permanentemente el Gobierno de la Junta de Extremadura introducir en este plan de empleo. Bueno, ¿han ubicado bien el punto de partida los sindicatos y la patronal? ¿Tuvieron que enmendarle la plana a la Junta de Extremadura que dibujaba un escenario absolutamente apocalíptico de salida o de inicio de este plan que firmaron ayer? Los sindicatos y la patronal han tenido que centrar bien, dibujar bien ese escenario y han enriquecido, como os decía antes, se nota la mano de la patronal y de los sindicatos porque han enriquecido los contenidos, dando un sesgo de continuidad a lo que se ha venido haciendo en Extremadura en los últimos 25 años en políticas de empleo y en políticas económicas. La E de empleo, la primera, la mano de los agentes económicos y sociales, la mano de patronal y la mano de los sindicatos, se nota en esa política de continuidad que se da a lo que hay que hacer con las políticas de empleo, que, como bien dice todo el mundo, no es crear empleo. Las políticas de empleo, incluidas dentro de esta primera E o dentro de lo que antes eran los planes de empleo de Extremadura, son políticas que están destinadas a preparar la mano de obra, a preparar la mano de obra para lo que requiere el sistema productivo regional. Por tanto, lo que tienen que hacer es orientación, formación, intermediación y, en todo caso, un acompañamiento por la vía de la subvención a la creación de empleo. Eso han hecho los planes de empleo anteriores y eso sigue haciendo este plan de empleo que se firma ayer, con una novedad importante. Cae la dotación económica que se dedica a estas políticas de orientación, formación, intermediación y suspensión a la creación de empleo. Os voy a dar un dato que ayer no ha aparecido en ningún momento a lo largo de todos los análisis que se han hecho. El anterior plan de empleo de Extremadura, para estas políticas, estaba dotado con 778 millones de euros. El plan que se ha firmado ayer, en la primera de las ES, está dotado con 720 millones de euros, 58 millones de euros menos, lo que significa un 7,5% menos de lo que tenía el anterior plan de empleo, con una diferencia importante. Cuando se firmó el anterior plan de empleo, si no recuerdo mal, había en torno a 60 y tantos mil parados en la región. En estos momentos hay 125 mil parados y paradas en Extremadura y, por tanto, no podemos entender ni podemos asumir que haya una reducción de los fondos destinados a esas políticas de preparación de la mano de obra regional para el futuro y para lo que precise el sistema productivo extremeño. Hablando de la segunda y de la tercera ES, la E del emprendimiento y la E de la empresa. A ver si alguien es capaz de encontrar una sola medida, una sola medida, que oriente el sistema productivo regional hacia un modelo diferente al que hoy ya tenemos. Lo digo porque se ha hecho un caballo de batalla muy especial por parte del presidente de la Junta, diciendo que lo que hay que hacer es cambiar el modelo productivo de Extremadura. El modelo productivo de Extremadura con el plan que ayer se firma no se cambia, porque no hay una sola medida orientada al cambio del modelo productivo regional. Por el contrario, lo que ayer se firma es la renuncia a ordenar, a promover y a orientar el cambio de modelo del sistema productivo regional. No hay estrategia de desarrollo económico en Extremadura. Todo se fría al Dios Mercado. Eso es lo que cabe leer en las medidas que ayer se aprueba. El Dios Mercado determinará cuándo se sale de la crisis en Extremadura y el Dios Mercado determinará cómo se sale, en qué dirección, con qué modelo de sistema productivo. Porque la Junta de Extremadura renuncia a poner en marcha medidas que aceleren la salida de la crisis y la Junta de Extremadura renuncia a poner en marcha medidas que orienten en qué dirección vamos a salir de la crisis. ¿Qué tipo de empresas queremos tener? ¿En qué sectores? ¿Con qué tipo de actividades? Nada de eso queda contestado cuando uno lee lo que ayer se ha firmado. Os invito a que busquéis una sola medida en el Plan 3E que agilice la salida de la crisis en Extremadura, que ayude a salir de la crisis con más velocidad en Extremadura. No vais a encontrar medidas destinadas a acelerar la velocidad de salida, porque no la hay. Son medidas que están destinadas al medio y largo plazo. Y, mientras tanto, por lo que os he dicho antes, 125.000 personas, con una tendencia creciente a llegar a 135.000, 140.000 en la primavera del año que viene, siguen esperando medidas coyunturales a través de planes de choque regionales. Y sabemos, ya lo he dicho alguna vez y lo voy a seguir insistiendo, hasta que el Gobierno de la Junta de Extremadura se entere que tiene que poner en marcha un plan de choque, no me cabe la menor duda de que lo terminarán poniendo en marcha el plan de choque contra el desempleo estructural y coyuntural en Extremadura. Nosotros sabemos qué consecuencias tiene eso. No podemos olvidarnos que en el año 2009 y en el año 2010 teníamos funcionando medidas a medio y largo plazo, aquí en Extremadura. Medidas orientadas al cambio del modelo del sistema productivo, aquí en Extremadura. Año 2009, año 2010 teníamos funcionando el plan de empleo, teníamos funcionando el plan de impulso a la economía regional, teníamos funcionando el plan de innovación, teníamos funcionando el plan de internacionalización, teníamos funcionando una serie de planes que tendrían y van a tener sus consecuencias a medio y largo plazo. Pero al mismo tiempo teníamos funcionando cuatro planes de choque en esos años, cuatro planes de choque. Teníamos funcionando el plan de los dos planes ex-nacionales, teníamos funcionando el plan de empleo, plan local de empleo de experiencia y el plan local de empleo social que dieron en Extremadura, los cuatro planes, empleo temporal a 29.000 personas, 29.000 personas en esos dos años. Esos son planes de choque coyunturales, temporales, pero que en estos momentos necesita la gente. Frente a un plan tildado de tres es, nosotros tenemos un sentimiento 3D, el sentimiento de la decepción, la D de decepción, por la constatación de que el empleo importa un pimiento a la Junta de Extremadura, la D de desasosiego ante la incompetencia del gobierno para dinamizar la economía, para dinamizar el empleo, el desasosiego por el fundamentalismo liberal que se ve en las medidas de la Junta de Extremadura, el desasosiego ante el profundo desconocimiento de la realidad laboral y de la realidad empresarial de la Junta de Extremadura. Y la última D, el último sentimiento D, es un sentimiento de determinación para exigir un plan de choque que frene el incremento del desempleo, que en la época del PSOE, del gobierno del PSOE, ha sido de 47 nuevos parados al día. Sí, es verdad, la crisis en la época de gobierno del Partido Socialista generó 47 desempleados nuevos al día. En los meses que lleva el gobierno del PSOE, del señor Monago, son 80 nuevos parados al día, prácticamente el doble. Pero es que llevamos una tendencia, y me gustaría equivocarme, llevamos la tendencia de alcanzar los 100 nuevos parados al día, cuando alcancemos las cifras de desempleo que todo el mundo está ya previendo para los meses de febrero y marzo del año que viene. Por todo ello, reclamamos la urgente, la inmediata puesta en marcha de un plan de choque que trabaje paralelamente con estas medidas que pueden ser a medio y largo plazo para que un plan de choque actúe con carácter inmediato, actúe a muy corto plazo y vaya intentando paliar el problema del infarto del enfermo que está en la puerta del hospital, al que se empeñan en seguir tratando solo y exclusivamente con esas medidas que le curarían la enfermedad tres o cuatro años después. Pues a vuestra disposición. Este es el análisis un tanto más precipitado que podemos hacer en estos momentos. Si os comunico que estamos preparando un estudio comparativo de qué medidas se aprueban ayer, con qué medidas venían ya funcionando en la región y hacer una previsión también de impactos de cada una de esas medidas y de utilización de cada una de esas medidas de cara al futuro. Hay una cuestión que no os he comentado y que creo que también es importante. La decisión de la Junta de Extremadura de no llevar a la Asamblea de Extremadura unos nuevos presupuestos coloca en una situación absolutamente sorprendente la firma de ayer. Ayer se firma un plan que se dice nuevo e innovador para los próximos años, porque lo anterior no servía para nada. Pero la Junta de Extremadura pretende desarrollarlo, al menos el año que viene, con unos presupuestos que vienen del año anterior y que para nada contemplan la supuesta estrategia que esconde o que encierra este plan 3.13. Yo creo que es un signo más, es un síntoma más, ese desinterés también por poner en marcha unos presupuestos para la comunidad para el año que viene, un síntoma más del desinterés que manifiesta continuamente la Junta de Extremadura por el empleo y por el desarrollo económico de la región.